Y con el fin de continuar con el combate al contrabando y también defraudación aduanera, se inauguró un puesto de control interinstitucional. También la recuperación de la recaudación fiscal va a generar ingresos, fortalecer el presupuesto nacional y impulsar el desarrollo de las comunidades locales. Así es un paso más de la estrecha colaboración entre nuestros gobiernos para aumentar la esperanza al pueblo de Guatemala, crear alternativas a la migración irregular y mejorar la seguridad y el Estado de Derecho. Ese puesto de control demuestra que juntos podemos construir un mejor futuro para Guatemala. Con este fin, INL comprometió 1.5 millones de dólares para financiar una primera ronda de puestos de control como el que estamos inaugurando hoy día. Ahora estamos listos a apoyar al gobierno en crear una red completa de puestos a través de todo el país. Estos puestos están dando resultados. Y de hecho, cuando vemos que en el periodo en el que este puesto se inauguró, en duras penas 15 días, habíamos recuperado más de 500 mil quetzales en contrabando. Y eso le entra al Estado. Al final son fondos para el Estado que se devuelven en servicios, en salud, en educación, en seguridad y en diversas obras. En el mes de enero se logró cumplir con la meta de recaudación en el 101%. En el mes de febrero se logró cubrirla con el 104.5%. En el mes de marzo se logró cubrir la meta con un 115.9% arriba de lo estimado, presupuestado. Y en el mes de abril acabamos de cerrarlo con un 26.8% por arriba de lo esperado, es decir, un 126%. 26 puntos, casi 27 puntos arriba de la meta. Los números del país son buenos. Solo aquel que no quiere verlos, porque no le interesa verlos, los descalifica.